La nueva tendencia de comer extremadamente sano se está transformando, dicen que en un problema de salud serio. Actualmente millones de jóvenes están obsesionados con comer limpio y eso está generando un trastorno llamado ortorexia, pero es en casos extremos. Vamos con Juan José Méndez. La reducción de comida se está llevando a muchos jóvenes a evitar muchos alimentos enriquecidos con vitaminas y minerales esenciales para el cuerpo. Comer saludable es muy importante y beneficioso, pero hacerlo obsesionadamente como lo muestran en Instagram o Facebook, está provocando que millones de jóvenes tengan signos de ortorexia. Tenemos que tener una dieta balanceada, tenemos que ver que estés comiendo suficiente proteína, suficiente grasa y suficientes carbohidratos. ¿Por qué? Porque las células y todo el organismo necesitan esos tres bloques para que sigan funcionando. La ortorexia presenta muchos síntomas emocionales, entre los más importantes se encuentran frustración y ansiedad, sentimiento de culpabilidad, aislamiento social, necesidad intensa de mandar y altos niveles de perfeccionamiento. Es muy importante recordar que hoy en día hay muchos licuados que tenemos de diferentes marcas que los jóvenes están tomando. Estos licuados tienen altas cantidades de proteínas y minerales así, que están adecuados para un adulto en ciertas ocasiones, pero un joven que tenga alto contenido de proteína, esto puede hacer que los riñones dejen de funcionar. A su vez, este doctor nos explica que la ortorexia podría acarrear ciertas complicaciones más serias para el organismo. Al momento que nosotros vemos un desbalance de carbohidratos sobre todo, podemos tener diabetes. Chapiro tampoco está de acuerdo con una dieta basada en vegetales y desprovista de grasas. Esto puede llegar a tener una osteoporosis temprana, que quiere decir eso, que los huesos que se crean con calcio y vitamina D dejan de crecer y se pueden romper mucho más fácil y podemos tener fracturas hasta temprana, dar que no tiene lógica. En síntesis, comer saludable es balancear la ingesta de grasas y proteínas en proporciones similares a lo largo del día. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Regreso al estudio. Y por supuesto sabemos también que muchas de las proteínas se pueden conseguir en otras cosas que no necesariamente son carne. Hay soya, hay muchas otras opciones. Lo recomendable es un balance y antes de comenzar un nuevo régimen alimenticio, consultar con su médico. Que ahí se esconden restos de naves y seres de otros planetas. Y si no, al menos pasar un buen rato con personas que comparten su pasión por el fenómeno extraterrestre. ¡Gracias!